Vamos a continuar el tema dinámica, vamos a realizar las aplicaciones de la fuerza. Ya recordemos, la segunda ley de Newton, fuerza de la derivada de quien? De la cantidad de movimiento con respecto al tiempo, en otras palabras. ¿Cuánto vale la cantidad de movimiento de este cuerpo? Cero. Si yo le aplico una fuerza, ¿qué pasa con esa cantidad de movimiento? Cambia, o sea que se puede aplicar la derivada. Leiteremos, fuerza es igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Ahora, esa cantidad de movimiento es igual al producto de quien por quien? Masa por velocidad. Entonces sería la derivada de la masa por la velocidad con respecto al tiempo. Como la masa es constante, la puedo sacar de la derivada. Entonces me queda igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Y esto es lo que nosotros conocemos, ¿qué es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo? La aceleración. Entonces concluyamos. ¿Fuerza es igual a masa por aceleración? Entonces, me dicen, si una masa de 10 kilogramos se acelera a 3 metros por 1 cuadrado, ¿cuál fue la fuerza que le aplicaron? ¿Listo? Entonces, yo tengo la relación fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cómo tengo la fuerza? Multiplicando la masa que debe estar en qué unidades. Kilogramos. En kilogramos. Si yo tengo la masa en gramos, lo debo convertir. Por la aceleración, ¿qué debe estar en qué unidades? Metros por segundo cuadrado. Si lo tengo en otras unidades, antes de operar esta ecuación, lo debo convertir. Ya en este caso tengo 10 kilogramos por 3 metros por segundo cuadrado. 10 por 3, 30 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. ¿Estas son las unidades de quién? De Newton. Por eso, es que se deben siempre organizar antes de operar. ¿Listo? Siempre, para aplicar estas relaciones, la masa debe estar en kilogramos y las aceleraciones en metros sobre segundo cuadrado para que me den fuerzas en... Newton. Newton. Segunda situación. A un cuerpo se le aplica una fuerza de 50 Newton y si acelera a 10 metros por segundo cuadrado, ¿cuál es su masa? ¿Listo? Entonces, de esta relación despejo la masa. Entonces, obtengo que la masa pasa... La aceleración pasa de bien, entonces obtengo que la masa es igual a la fuerza sobre la aceleración. Entonces, la masa, ¿la fuerza quién es? 50 Newton. Sobre la aceleración, ¿qué quiere es? 10 metros por segundo cuadrado. 50 dividido 10, me da 5. ¿En qué unidad me debe dar la masa? No gramos. Si logramos. No tengo problemas de conversiones. Ejercicio 3. Entonces, una masa de 20 kilogramos, a una masa de 20 kilogramos se le aplica una fuerza de 60 Newton. ¿Cuál es su aceleración? ¿O cuál es la aceleración producida en este cuerpo? Entonces, de la ecuación despejo a la aceleración. Entonces, la masa pasa dividido, obtengo que la aceleración es igual a la fuerza sobre la masa. La fuerza, en este caso, es de 60 Newton. La masa es de 20 kilogramos, dividido 60 sobre 20, me da 3. ¿En qué unidad me debe dar la aceleración? ¿Metros? ¿Metros? ¿Sobre segundo cuadrado? ¿Me hizo entender mis queridos educarlos? Sí, queridos.